A continuación, hace este paso frente al público y a las autoridades, el Jardín Infantil Los Pececitos. Tomás Colores Soto, Benjamín Fuentes Quintero, Víctor Gutiérrez Muñoz, Sebastián Herrera. Josefina Leiva Osorio, Caterin Moya Urra, Lorna Lluyos Pérez, Giro Opaso Rojas, Sofía Orellana Miranda, Sebastián Rubio Ramos, Gana Sepúlveda Villal, David Torres Pérez, Bárbara Turretas Ramos, y Carolina Anabalón Saavedra. El Jardín está a cargo de su directora, señorita Gemma Seguel, una educadora de Isala Cuna, la señorita Leticia Tobar. Y resistían y acompañan en el día de hoy, Claudia Goye, Marisa Román, Sucia Arenas, Janete Rojas, Consuelo Contreras, Francisco Figueroa, Gesenia Rojas y Lorena Levinao. A continuación, hacesse paso frente al público y las autoridades, el jardín infantil, los peques. Con unidad y respeto con altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de todos sus páginas. Estrategias que van de acuerdo a los últimos avances de la educación. Dentro de su programa educativo, incluye actividades complementarias, tales como computación, inglés, música, expresión corporal y educación del medio natural a través de actividades en un invernadero. El Jardín Infantil Los Peques cuenta con un destacado centro general de padres y apoderados generado por el señor Esteban Martínez Rubio, cuyo principal objetivo es la participación activa en el desarrollo del progreso del Jardín Infantil en el peregrino de las condiciones educativas para niños y niñas de nuestra comuna. A continuación, inicia el fin de la escuela Luis García de la Huerta de Corbao se presenta en Gallarda 20, rindiendo honores a la patria. Los niños, tanto de kinder como kinder, asisten semanalmente a laboratorios de computación, área en la cual se desempeñen sorprendentemente. A partir de este año, también tendrán en los dos cursos un computador incorporado dentro de sus salas de clases con el mobiliario adecuado para ser utilizado por los niños. Felicitaciones al nivel parmulario de la escuela Antonio de Zúñiga por detallar las bases de una formación acorde a las exigencias y desafíos. En la bandera de la comuna, el alumno del quinto año básico, Manuel Alejandro Fernández Veciente. Sus escoltas, las alumnas de sexto año, Estebanina Barrios Lucero y Javier Afuertes Turrieta. La escuela participa en el sistema de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar, cuya principal misión es la alta preocupación, compromiso y dedicación en donde viven los valores supremos del cristianismo. Actualmente la escuela Luis García de la Huerta es dirigida por la señora Ana Luisa Galáncio Osorio para llevar a efecto las letras que se han trazado. Su actual director es el señor Pedro Zapata Fuentes que cuenta con un sólido equipo de trabajo integrado por cinco docentes. Además cuenta con un total de 820 alumnos distribuidos de pre-15 a octavo año básico distribuidos en 16 costos. 620 modelados aproximadamente que son el motor que hace funcionar los engramajes propios del labor que a ellos les corresponde como es ser colaboradores y restrictos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una valiosa colaboración que en el canal de la RAIN cuenta con una matrícula de 550 alumnos y una planta de 58 funcionarios. Mi director es el licenciado de la educación y profesor de Historia y Teografía señor Leonardo Albornoz Peña. En cabeza del destino del liceo Jimbo Caral La Raíz el abanderado de sus escoltas. Se presenta ante las autoridades el área humanista científica de esta área de formación muestra con 8 cursos de líderes del 1º a 4º oficio y tiene el orgullo de ser fundadora del establecimiento y montándose historiales al 1º de abril del año 1974. El área técnico profesional en la que se vivan en vestuario y confección textil en una muestra de vestidos de la época colonial que fueron confeccionados íntegramente por alumnos formaron parte de la muestra costumbrista realizada en el establecimiento. Esta especialidad alcanzó un importante logro en el año 2006 cual ha sido aseditada por el Ministerio de Educación reconocimiento al trabajo que desarrolla el establecimiento las profesoras y estudiantes de la especialidad con duración judicia un paso frente a las autoridades con Abraham Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad es una corporación de derecho privado sin fines de lucro constituida por escritura pública con fecha 24 de septiembre de 1974 en el programa que desarrolla se fundamenta en el desafío de atender las necesidades de aquellas personas pertenecientes a la población adulta mayor de Chile la administradora y la directora comunal la señorita María Corriedo Rengo que junto a su voluntariado cumple con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 30 adultos mayores en nuestra comuna a continuación la banda de colar municipal conoce a este encajonado la cual como la unciledire en nuestra comuna la fuerza Raúl que contesta Procede a la mesa encajorar la base de colores municipales dirigidas por el maestro Alberto Reyes Zamorano. Reciben el aplauso y el cariño de la comunidad de Pueblo. Reciben el aplauso y el cariño de la comunidad de Pueblo. En el trabajan 28 personas, entre docentes, personal administrativo. Nuestro currículum es abierto.